El flamenco en la Plaza de Toros fue el encargado de terminar con el mes de julio de esta programación de escenarios de verano. Quien tuvo el honor de dar comienzo a estos conciertos veraniegos fue el Festival Nacional de Bandas de Música el 1 de julio y el siguiente sábado fue el turno del tradicional Festival Internacional de Folclore de Coros y Danzas. Además contó con una novedad y fue que se incorporó un nuevo espacio, el Patio de la Bodega de la Unión, que acogió un encuentro con el tango. También fue una oportunidad para dar promoción al talento emergente local como Awake Jazz Band, un grupo de jazz, junto con uno de danza contemporánea el jueves 13 de julio. Además el siguiente jueves 20 contó con el grupo de música urbana La Huella Pose. Otro plato fuerte fue la acogida de tres conciertos en el auditorio Corazón de la Mancha con actuaciones de diferentes géneros como el tango, el rock metal y el soul. Los días 26, 27 y 28 de julio. Ahora el mes de agosto contaremos con 12 espectáculos en 7 espacios diferentes, comenzando con la tradicional noche de poesía dedicada a los más veteranos poetas del Ateneo. Les seguirá el fin de semana del patrimonio, el 5 y 6 de agosto, que tendrá animaciones musicales, teatro, danza, rutas y actividades para todas las edades. El martes 8 de agosto el Hotel Insula Barataria será el lugar donde la banda de rock Tangerine Floor se presentará a su nuevo trabajo. Y como novedad, arte inclusivo ayer y hoy, un espectáculo donde drag queens en vivo nos transportarán desde la época dorada de la canción de los años 30 hasta la actualidad. Se volverá a celebrar el Día de la Juventud el sábado 12 en la piscina municipal con las actuaciones de déficit de atención, aéreo, carolina y gangrins. En el barrio de la Pradera se llevará a cabo el 22 de agosto un espectáculo de circo emocionante con trapecios, acrobancias y humor. Una programación que se cerrará con un tributo a Mecano el 25 de agosto y el 26 pondrá en el broche final la Asociación de Banda de Música de Alcázar de San Juan. Todos los conciertos y espectáculos serán gratuitos, a excepción del tributo a Mecano el viernes 25 de agosto a la Plaza de Toros, que en la entrada se puede adquirir por 13 euros. ¡Gracias!